Me parece una barbaridad, me parece una barbaridad la Abogacía del Estado si un papel tiene en todo esto es precisamente la defensa del patrimonio público, del dinero público. De hecho, recordaremos que la Abogacía del Estado compareció o se personó en defensa de ese bien público, del patrimonio, el interés jurídico protegido del dinero público, precisamente en instrucción, cuando llevábamos ya un año de instrucción, alegando que venía a defender ese dinero, ese recurso público, esa tesorería pública que había sido malversada por los golpistas. Por tanto, ¿cómo puede decirse, qué barbaridad, que ante el Tribunal de Cuentas no tiene legitimidad la Abogacía del Estado? Es la primera interesada. Por tanto, nosotros esperamos que rectifiquen y esperamos que la Abogacía cumpla con su obligación. Y en caso contrario, pues mire, estudiaremos las medidas correspondientes porque se estaría produciendo una dejación de funciones, una posible prevaricación de la dirección de la Abogacía del Estado que haya dado esas instrucciones, por supuesto que por instrucciones a su vez del Gobierno, por tanto, del Ministro de Justicia. Por tanto, nos parece muy grave. Nosotros instaremos dentro de ese procedimiento que se aplique la liquidación que ha hecho el Tribunal de Cuentas y que cada uno de los golpistas que ha sido condenado pague esas fianzas primero y esas liquidaciones después y devuelva el dinero de todos los españoles. Por eso, cuando gritan los golpistas España no roba, ya se ha demostrado desde la época de Puyol que quien roba y mucho son todos los golpistas separatistas a todos los catalanes y, por tanto, a todos los españoles. Gracias.